Esta muestra surgió a partir de una invitación de la directora del espacio, que es María Teresa Constantín. Ella estuvo trabajando con el fondo, ella fue jurado del concurso de artes visuales del 2016. Y a partir de este encuentro entre ambas instituciones, María empezó a conocer la colección y el patrimonio del fondo y le interesó generar un cruce patrimonial entre ambas instituciones. Además, también porque principalmente ambas instituciones cumplían años. El fondo cumplió 60 años y la Fundación OSDE cumplió 25. La muestra se llama Contraste Simultáneo. Bueno, un poco tiene que ver con el contraste de dos colecciones, una pública y una privada. La colección del Fondo Nacional de las Artes y la colección de la Fundación OSDE. Ambas colecciones tienen acervos de obras muy interesantes, muy importantes, para contar un poco la historia del arte argentino, el arte visual. Y un poco hace referencia a ese contraste de esas colecciones. Hay un efecto óptico que se llama Contraste Simultáneo, en donde cada color nunca es percibido de forma autónoma, sino que es percibido según su contexto, es decir, según los colores que lo rodean. En la muestra Contraste Simultáneo sucede una situación análoga, ya que hay obras que si bien refieren directamente al concepto que las engloba, hay otras que descoyan. Entonces, nuestra propuesta es no percibir ya las obras de forma autónoma, sino entenderlas y entender su significado dentro de un contexto global. Y un poco la propuesta es mostrar el arte argentino, histórico y contemporáneo, y sobre todo contemporáneo, ya que Fundación OSDE tiene obras que datan de los últimos 10 años. Entonces, un poco la idea es eso, sacar a la vista las obras que tiene el Fondo, que son muchas, sacar a la vista las obras que tiene Fundación OSDE, que también son muchas, y cruzarlas, hacer diálogos, hacer contrastes, juntar obras, ya sea por similitud o por contraste, y que se potencien las obras. Como toda curaduría, la idea es esa, mostrar o sacar algo en especial que quieras de una obra y ponerlo a la vista del espectador. De todas maneras, las obras siempre se completan con la opinión del espectador. Nosotros hacemos una propuesta de ensamble que después se puede discutir. La muestra tiene más de 100 obras, 105 para ser exactos. Fue un trabajo de mucho tiempo, hace más de un año que estamos trabajando en esta muestra. No sabíamos que el número iba a ser 105, un poco nos lo dio el espacio, el tamaño de las obras y de cómo se fue configurando la muestra. Nosotros lo que decidimos fue empezar a seleccionar a partir de similitudes y analogías que empezamos a encontrar entre ambas colecciones. Eso nos delimitó cuáles obras elegir y cuáles no. De ahí que se conformaron seis grupos conceptuales. Los mismos son retratos, imaginarios utópicos, reflejos de la denuncia, artificios, documentación de lo real y la fábrica. La sala es muy grande. Lo que nos permitió poder trabajar con tranquilidad fue que empezamos el proyecto hace más de un año. A través de planos que nos brindó la fundación, armamos un render. Mi co-curador, Gonzalo Maciel, trabaja muy bien el 3D. Entonces, plantamos muchas muestras en una maqueta virtual. Eso hizo que el proceso de trabajo se aliviane bastante porque llegamos a la sala con un planteo bastante armado. Igualmente, no fue el que terminó cerrando la muestra como corresponde. Siempre cuando ves la obra en la sala y la colocás, hay cosas que se mueven, cosas que disparan para otros lados. El soporte bidimensional tiene una manera bastante básica de montaje sobre la pared. Por suerte, en la pared se podían clavar clavos, lo que nos permitió hacer montajes no tan tradicionales, usando distintas alturas, distintas medidas. Trabajamos de esa manera. El espectador empieza el recorrido de la muestra viendo el núcleo que conforma todos los retratos. En este grupo, lo que quisimos hacer desde el montaje es agrupar. Primero, por una cuestión de género, hay una pared muy importante que habla de los retratos de la mujer a través de las épocas. En esa pared hay obras muy importantes para la historia del arte argentino. Entre ellas se encuentra Fernando García del Molino, que es uno de los artistas, uno de los primeros retratistas dentro de la historia del arte argentino. Después tenemos retratos fotográficos. Y en el núcleo de retratos lo que tenemos es la convergencia de distintos tipos de retratos dentro de toda la historia del arte argentino. Tenemos retratos de principios del siglo XIX y principios del siglo XX, donde lo importante ahí es quién se retrataba y su contexto social. Y después, hacia los artistas más contemporáneos, lo que va a importar más es la narrativa de la obra en sí. Tuvimos distintas pautas de iluminación. Tal vez este sector es más teatral, tiene un fondo oscuro de color, es un poco más clásico. Y tal vez nosotros tenemos mucha luz y juegos distintos y un poco más arriesgados. Después tenemos imaginarios utópicos. Aquí lo que tratamos de hacer es juntar a todos aquellos artistas que proponían documentar su propio imaginario. Son obras que tienen que ver con lo enírico, con el sueño, con artistas que a través de su obra promovieron una ideología personal y una utopía. Debido a eso es el título de este núcleo. Y uno de los recursos de montaje que utilizamos para este núcleo es generar como una pared donde estén todos estos sueños. Comenzamos con la obra de Sandro Pereira, que es una especie de soñador. Desde ahí se desprenden todas estas obras y termina también con otro sueño de Viviana Blanco, donde es una mujer acostada en un lago. Y aquí surge algo interesante que tiene que ver con lo que la muestra plantea, donde esta obra, al no tener título, sacada de este contexto, uno puede pensar que refiere a una ofelia. Pero en realidad, puesta en esta pared, donde nosotros sugerimos la idea de sueño, uno podría tender a pensar que esta mujer está acostada soñando en este lago o en este río. La Fundación OSDE cuenta con un equipo de trabajo como muy grande, con muchas herramientas, bases. Armamos una sala prácticamente acá para la muestra, que fue básicamente hacer un cerramiento para agregar justamente el núcleo de documentación de lo real que requería tal vez un poco más de distancia con el resto. La puesta en diagonal de la pared donde se encuentra el núcleo de imaginarios utópicos tiene que ver en realidad con lo que está adentro. Adentro de ella están todas las obras que tienen que ver con documentación de lo real. Son obras de artistas que han retratado la naturaleza a través de naturalezas muertas, valen la redundancia, o a través de obras que refieran a algún objeto de la vida cotidiana. Y se trató de hacer una especie de camino, de túnel, como para que el espectador tenga que transitar de manera más cercana a las obras y pueda verlas y apreciarlas de una forma más directa. Y lo interesante de este núcleo es, nosotros lo pensamos a partir de la idea del artista viajero. El artista viajero era aquel que, sobre todo en la época de las colonias, era aquel que era mandado desde Europa hacia alguna colonia para documentar qué era lo que allí sucedía. Tanto desde las costumbres como la naturaleza, la fauna, la flora, ellos retrataban esto que pasaba en las colonias o en estos mundos exóticos y volvían a Europa, hacia la civilización, a mostrar qué era lo que sucedía. De alguna forma nosotros planteamos que en este recorrido algo similar. Artistas documentan su mundo interior o aquellas cosas que le llaman la atención. Y el recorrido de este núcleo termina en la obra de Adriana Bustos, Disco de Oro, que justamente remite a un disco donde la humanidad plantea o plasma toda su cosmovisión contextual para enviarlo hacia el espacio para que otra civilización tome ese disco y pueda leer qué sucede con la humanidad, qué costumbres tiene, etc. Otro núcleo interesante es la fábrica. Aquí lo que notamos es que en ambas colecciones había obras que retrataban puntualmente este lugar de encuentro de los trabajadores. Tenemos obras como la de Omar Panosetti y también obras mucho más antiguas como la de Emilio Petoruti donde está esta gran construcción con el humo saliente y también otras que pueden ya alejarse un poco de esta perspectiva pero que igual las podemos reconectar en este contexto como la de Diego Perrota donde se ve una construcción que parece una construcción fabril y atrás un gran dios que podría ser un dios azteca o inca. Otro de los núcleos es Artificios. Aquí juntamos obras que proponían una gran teatralidad desde lo plástico o desde lo fotográfico ya que en este núcleo conviven estas dos expresiones. Tenemos obras como la de Gabriel Balanzi que son completamente tenebristas muy oscuras con una iluminación muy puntual o por otro lado tenemos obras como la de Juan Astica que también vuelven sobre esta oscuridad pero ya desde una forma netamente plástica donde se ve el rastro del pincel, la pintura tirada. En esta convivencia es que les sugerimos poner artificios debido a todos estos artificios valga la redundancia que los artistas utilizan para generar esta teatralidad. En reflejo de la denuncia nosotros agrupamos obras que tenían que ver más que nada con las denuncias sociales con todos aquellos artistas que han retratado qué era lo que sucedía por ejemplo durante la dictadura o cuando derechos humanos fueron vulnerados. Son artistas que lo han hecho a través del grabado, a través de la pintura y a través de distintos medios. En este núcleo nosotros lo que hicimos fue agruparlos en una pequeña sala más que nada las obras que tienen que ver con el periodo de la dictadura. Nos pareció que era importante juntarlas y generar un espacio íntimo donde la persona se encuentre con ellas y aquí sucede algo muy interesante donde se da esto del contraste simultáneo en las obras ya que aquí pusimos dos obras que si bien no reflejan directamente esta idea de la dictadura sí uno puede generar ese pensamiento debido al contexto en donde están situadas. Esto pasa en la obra de Ernesto Ballesteros que es una obra donde el artista lo que hace es una fotografía urbana donde el artista lo que hace es tapar las fuentes de luces principales esos rayones que hace son como círculos círculos en un contexto urbano y puestos en este lugar en una sala que refleja la dictadura uno podría tender a pensar que esos círculos pueden ser personas que hayan desaparecido. Y también tenemos otra obra que es la de Julieta Barderi que es un cuerpo en partes completamente destrozado si uno quiere donde es una obra muy oscura se llama La Cabra y es una obra muy imponente que cierra este núcleo. Nosotros lo que quisimos hacer en esta salita pequeña es de alguna forma delimitar el recorrido del espectador y que se encuentre directamente con las obras por eso pusimos un panel central para tapar eso y para que el espectador tenga que sí o sí ingresar ahí y tener un diálogo como mucho más directo y más intimista con las obras. Otra cosa que buscamos en esta sala es generar un sentido de opresión por eso el panel está puesto tan cerca de la entrada de esta salita y además también jugamos con la iluminación es una iluminación tenue y muy puntual y toda la idea esta de opresión y de oscuridad está como resaltada por el color oscuro de las paredes. El recorrido si bien no es aleatorio tiene distintas maneras de ser interpretado la muestra puede ser se puede empezar a recorrer la muestra y concluirla donde quieras los núcleos están bastante aunados en distintos sectores pero no es importante que se empiece y que se termine por uno en particular. Nosotros planteamos ese recorrido que es el que nosotros armamos pero también se puede ver de otras maneras. Este grupo grande que empieza y que si vos recorres la muestra termina con este mismo grupo no es tampoco aleatorio justamente este sector de retratos que armamos es bastante grande y es el único sector que decidimos colocarle un color por ejemplo y es en la entrada justamente en la entrada y en el cierre de la muestra. Empieza junto con el texto curatorial y la idea es que se pueda dar una vuelta recorrer toda la muestra y como que llegar al mismo punto de partida. Cada núcleo tiene como una sala aparte si bien está uno al lado del otro la idea es como ir recorriendo y empaparse del concepto que abarca ese núcleo entenderlo, comprenderlo ver que dispara y después como pasar al siguiente son como distintas postas. A estos grupos temáticos decidimos ponerles título como para que estén agrupados de alguna manera pero no una reseña o no un texto explicativo ni nada que agregue un poco más de anécdota porque nos parecía que era como cerrar demasiado el concepto. De alguna manera el hecho de dejarlo abierto al espectador era un poco más interesante. Hay dos casos en particular muy interesantes que exceden un poco el concepto general del núcleo y van más a las relaciones formales o a las relaciones que uno puede encontrar mirando puntualmente qué sucede en cada obra. Esto se da entre una pared donde están puestos juntos Diego Perrota Felipe Noé y María Causa. Aquí son tres obras que se relacionan dentro de lo formal comparten paleta y comparten más que nada las estructuras morfológicas. Después tenemos en otro núcleo las obras de Jamel Nazgle Florencia Levi y Teresa Dauría donde aquí se dio un encuentro de obras aleatorio pero nos encantó desde el primer momento ya que eran obras que se juntaban dentro de las paletas cromáticas por ejemplo y dentro también desde lo morfológico. Otro de los encuentros que nos encantó generar a partir de esta muestra fue entre la obra de Noemí Gerstein y el Búlgaro son dos obras que contrastan completamente desde lo morfológico ya que una es en hierro es completamente pesada y es grande y es alta y la otra es mucho más frágil es de pequeño tamaño pero ambas en algún punto se relacionan conceptualmente ya que la obra de Noemí Gerstein tiene que ver con un pasaje bíblico ya que se titula El Goliath y la obra del Búlgaro se relaciona con más los cuentos de hadas ya que se llama Algún día será príncipe. Otro de los artistas invitados es Rodrigo Etem él fue ganador de una beca creación lo invitamos debido a que sus videos nos parecía que iban perfecto en un núcleo que tenían que ver con los reflejos de la denuncia donde él traía un poco de humor ya que sus videos ironizan un poco sobre la denuncia valga la redundancia. Otra invitada es Paula Otegi ella fue ganadora del primer premio del concurso de artes visuales del 2016 también tenemos a Verónica Calfat tercer premio en el concurso de artes visuales 2016 otra invitada es Andrea Ostera que es primer premio dentro del concurso de artes visuales 2017 y finalmente tenemos a Lucila Amatista que fue el tercer premio del concurso de artes visuales 2016 me gustaría que el espectador cuando recorra se dé cuenta del gran patrimonio que tiene de arte argentino las colecciones de OSDE y del fondo tanto una pública como la otra privada están mostrando su colección para toda Argentina y el mundo y quien quiera venir a visitar la muestra entonces a mí lo que me interesaría que cuando venga una persona vea la muestra y se lleve el catálogo diga wow cuántas cosas que tiene Argentina todas estas obras son de artistas argentinos la mayoría contemporáneos activos en este momento y hablan un poco del panorama del país